¡Suscríbete al canal! Por otro lado tenemos datos muy interesantes acerca del segundo y tercer portador que eran los que faltaban por ser revelados así que este manga está espectacular pero ya iremos platicando poco a poco al respecto. Y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y el capítulo 310 está titulado Mentor y Pupilo comenzando con una página a color de Deku con su nuevo traje para dejarnos muy en claro sus colores oficiales y la verdad es que como ya había dicho anteriormente el traje de Deku actualmente está espectacular. Pero bueno ahora sí ya entramos en el manga donde observamos como al parecer una especie de resistencia está peleando contra un monstruo o eso pareciera ya que realmente están atacando a una chica la cual lastimosamente tiene forma de furra y esta es la razón principal por la que es atacada. Se supone que estos tipos están combatiendo a los criminales pero confunden a la pobre chica con un monstruo la cual simplemente quiere escapar y también está llorando por el ataque. A lo cual Deku acude rápidamente diciéndoles que no deben seguir atacándola ya que no es un monstruo sino que es una simple chica y esa es su forma normal. Afortunadamente después de la llegada de Deku estos protectores pues se alejan y dejan a la furra tranquila. Además también se nos platica que al parecer este es uno de los poblados que se había encontrado tranquilo durante algún tiempo y esa es la razón por la cual no había evacuado. Pero conforme las cosas fueron avanzando la peligrosidad aumentó y la chica decidió retirarse al refugio de la ua. Desafortunadamente decidió hacerlo en la noche lo cual concluyó en este escenario donde ella fue atacada. Demostrándonos una vez más que incluso la gente que pretende proteger a los suyos causa problemas dificultando aún más las cosas para los héroes. Pero bueno ante la preocupación de la chica Deku afirma que todo volverá a la normalidad y que él debe continuar rápidamente con sus actos de heroísmo. Ante esto observamos la llegada de All Might en un auto bastante genial que la verdad complementa perfectamente el nuevo look de All Might se ve espectacular. Deku rápidamente le pide a All Might que lleve a la chica Furro a la ua para que esté segura y ante esto vemos una bonita escena en la cual All Might preocupado por él le lleva su comida. La verdad es que adoré este momento. Además otro detalle que me llama la atención es que siempre que All Might ve a Deku le pregunta si se encuentra ileso. Una preocupación digna de un padre. Y terminamos esta escena con un Deku bastante feliz agradeciéndole a All Might por la comida. Por otro lado ahora si pasamos con un Deku en las tinieblas en una escena al más puro estilo de Batman. Demostrándonos que actualmente nos encontramos en una época muy parecida a la que se vivió hace años efectivamente la era oscura. Ya que al platicarnos la situación no se sabe nada de Shigaraki, All For One, Davi, los Nomus y la liga de villanos en general. Por lo que a pesar de que capturan prisioneros al parecer ellos son simples distracciones para mantener ocupados a los héroes. Ya que Shigaraki y los demás no les dieron ninguna información para localizarlos. Obviamente porque el objetivo de Shigaraki es descansar y perfeccionar su cuerpo hasta que esté listo para enfrentar a Deku. Desafortunadamente Deku actualmente no tiene la mínima pista para encontrarlos. Además nos comenta que debido al inmenso poder de Shigaraki y All For One. Incluso si Endeavor y Aizawa pelearan juntos no serían capaces de detenerlo. De hecho ya vimos que esta combinación no fue capaz de hacerle frente incluso con varios héroes respaldándolos. Por lo que la única oportunidad para detener realmente a Shigaraki es usar el One For All con toda su capacidad. De esta manera es como regresamos al flashback de Deku. Justo en el momento donde se había mencionado que necesitaban la ayuda tanto del segundo como del tercer portador. Ya que claramente el One For All tendría que trabajar como uno solo para que Deku tuviera el poder suficiente y la información de cada portador para usarlos a su conveniencia. Ante esto observamos como se le dice a Deku que debe aprender rápidamente a utilizar el resto de sus quirks. Especialmente el del cuarto y el sexto portador. Esto como ya había mencionado antes es debido a que el quirk del cuarto le ayuda a detectar el peligro desde las lejanías. Además de predecir los movimientos que lo afecten directamente como lo vimos contra el propio muscular. Y bueno pantalla de humo todavía sigo sin saber para qué sirve específicamente. Pero también podría ser útil por lo que debe dominarlo de inmediato. Ante esto ahora si vemos la participación del tercer portador. El cual comienza a relatar un poco de la época en la que All For One dominaba. Diciendo que en ese momento se encontraba en la cima y estaba a punto de dominar al mundo entero. También comentando que incluso aquellos que dominaban podían saber que estaban dominados. Por lo que para prevenir que tomaran el control ellos tuvieron que trabajar juntos y pelear contra él. Revelándonos por fin el nombre del primer portador el cual es Yoishi. También nos dicen que en esa época para detener a su hermano All For One tuvieron que sacrificar muchísimas vidas. Comentando de esta manera si tendría algún sentido confiar en este chico que incluso quiere salvar a su archienemigo. Y bueno algo que mencionar aquí es que se nos confirma como los primeros tres portadores convivieron juntos. Y trataron de formar un plan para enfrentar a All For One. Obviamente muriendo uno por uno y transfiriendo de esta manera el One For All al siguiente candidato. Ante esta pregunta de si Deku sería capaz con estas ideologías de detener a All For One. El primer portador aclara que esto es desilusionante justamente como cierto par que él recuerda. Mostrándonos como al parecer quien liberó al primer portador de esa cárcel donde All For One lo había puesto. Fueron el segundo y tercer portador. Los cuales fueron capaces de salvar a su némesis. De esta manera se nos muestra a mayor detalle el diseño del segundo portador. El cual es una calca directa de Bakugo. La verdad es que la similitud es impresionante. También en esta misma escena podemos ver el artefacto que este usa en su brazo. La cual está claro que es para lanzar proyectiles. Ya que el mismo la apunta contra el primer portador. Por lo que es muy posible que tenga un Quirk muy similar a Bakugo. Lo que a mi parecer podría confirmar que este personaje es una especie de ancestro o antepasado de Bakugo. Yo creo que esto podría ser una posibilidad. Además otra cosa interesante que se nos muestra es como al parecer se repite la escena. De el segundo portador dándole la mano al primero. Siendo la misma o similar de cuando Deku le da la mano a Kachan. Tratando de apoyar a su archienemigo. Pero bueno ahora si regresamos a la conversación del primero y el segundo. Y como mencioné este duda sobre si Deku tiene la capacidad suficiente para hacer lo que se necesita. Aunque el primero recuerda que las acciones del segundo y apoyar a su enemigo en ese momento. Fue la clave para que todo el One for All comenzara a desarrollarse. Y esto es porque él extendió su mano. Y creo que esta fue la primera vez en que el One for All fue transferido. Gracias a la voluntad del segundo portador de cambiar las cosas y apoyar a Yoishi. Siendo un momento bastante genial. Y cerrando ahora si toda la situación con una escena epiquísima. En la cual todos los portadores se encuentran listos para apoyar a Deku. Y diciéndole que actualmente ellos van a ir a máxima velocidad. Obviamente porque tienen que aumentar rápidamente el poder de Deku. A lo que este comiendo lo que le llevó All Might dice sí señor. Y bueno de esta manera termina el capítulo. El cual como dije es muy interesante. Ya que se nos sientan las bases de el segundo y tercer portador. Aunque todavía no tenemos idea de cuál podría ser su Quirk. Como dije el más deducible es el del segundo. Que tiene un artefacto en su mano. Y muy posiblemente mediante este pueda lanzar alguna clase de proyectil. Explosiones o un rayo. Yo voy más por la parte de un rayo. Aunque como dije actualmente no hay una confirmación. Y bueno por parte del tercer portador todavía no hay ni un pequeño rastro. Pero aún así creo que podría ser un poder espectacular. Ya veremos en qué momento Deku decide usar estos Quirks. Creo que se vienen para una batalla muy épica. Yo creí que en este cap nos mostrarían más acerca de lo que pasó con la clase 1A o 2A. Aunque estoy seguro que lo veremos en próximos episodios. Por otro lado la relación que deben tener este segundo portador con Katshan. Se me hace muy interesante. Y como dije posiblemente sea un antepasado del mismo. Aunque todavía no estoy por completo seguro. Me encantaría que ustedes también me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Porque las estaré leyendo. Pero bueno ahora si terminamos el capítulo. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Oscar, Alexis Vázquez, Emanuel Castro, Leo Montes, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, 115, Yair 119, César, Soules, Kevin Rangel, Luis Macosta, Paolo X29, Radecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Aninao. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias!